¿Eres embarazada? ¡Por el amor del señor Dios! Embarazadaza, a pedido de linchada. ¿Qué tal mi tía de pata? ¡Golazo! ¡Mentira, mentira! Se cayó en la piscina de una fiesta en la que no fue invitada. Pasó el papelón de su vida y ahora se está vengando con semejante mentira. Piensa lo que quieras. Hoy ya quiero ver tu cara cuando le vea su panza creciendo a tu críter. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Por favor, por favor! Pero si la Grisicita es una chica muy tranquila. ¡Sí, don Alberto, mi hija sí es una chica decente! ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué, mi hija no? ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Todas estas son calumnias! La Grisicita es agravamente mis consejos. Ella todavía no estaba preparada para entregar su tulipa. Aún no. Así que son mentiras lo que tú estás diciendo, reina. ¡No son mentiras! Y se las voy a demostrar. Yo me la veo. Espérense. ¡Chirme! Ya ven a ver. Espérense. Espérenme. ¡Chirme! Ahorita viene. ¡Ay! ¡Chuy! ¿La chica a dónde se ha metido? ¿A dónde vamos? No sé. No quiero ir a mi casa. Ah, entonces vamos al cine. ¡Al cine no! Por tu culpa, mi mamá se enteró de que Grace está embarazada. Pobre Grace. ¡Chirme! ¡Chirme! Obviamente no están. Se han ido a la playa. ¡No! ¡Regresaron! Gracias a tu hija y Nicolás que tuvieron una bronca. El pobre está aterrado por asumir su paternidad. Pero qué capacidad de inventar cosas. La pichón es más tranquila que recién operada. Ella sería incapaz de hacer algo así. Claro que sí. La Grace se recontra a Monse. Sí. La Grace no toma cerveza. Porque la cerveza te conduce al camino del pecado. Te hace hacer cosas que tú no quieres. No. La Grace es una santa. Ella no haría nada de eso. Sí, yo tampoco creo. La Grace y Nicolás nunca tienen el tiempo para estar a solas, ¿no? Madrina, ¿estás segura de lo que dice? Yo no quiero desconfiar de usted, pero de repente fue una confusión. ¡Cállate, mozarrota del demonio! ¡Caramba! ¡Tú no te metas! Bueno, muy bien. Si no me quiere creer, no me crea. ¡Fréguense! Tarde o temprano verán que es verdad. No puedo aceptar. Ya. Ya no puedo aceptar. ¡Basura! ¡Lora! ¡Te está loca! ¡La semejante calumbre! ¡Qué te pasa a esta mujer! ¿Se han creído esto, o sea? ¿Para no creerme? ¿Hacerme pasar por mentirosa? Tardo o temprano se van a enterar. De ahí van a ver. Pero yo sé de alguien que sí me va a creer. ¿Aló? ¿Aló, Lucho? La Grace está embarazada. Lucho. ¿Lucho, estás ahí? La Grace está embarazada. Creo que lo fulminé. ¿Papá? ¿Qué te pasa, papá? Respira, por favor. Levanta los brazos, levanta los brazos. Toma agua. Por favor, mi papá, te estoy tomando. Papá, papá, toma agua, por favor. Levanta, levanta los brazos. Ayuda, por favor. No, 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 alcancenme así, así, así. Uno. Papá. Está atorado todavía. Necesita respiración boca a boca. No, no, no. A mí ni Carlos Cabrera, ni nadie me hace respiración boca a boca. Gracias, gracias, gracias. Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Tu hermana está embarazada, hijo. Ah, Shirley, ya era de quedarse, papá. No, tú otra hermana. ¿Ah? Aló, mamá. ¿Mi papá? ¿Está bien? No, no estoy bien. No, 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 no. Está bien, mamá. Mamá, una pregunta. ¿Cómo es eso de que Gracie está embarazada? No, no puedo. Ya, te paso conmigo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Alguien ha visto a mi papá? ¡Papá! No entiendo cómo esa mujer puede soltar tanto veneno. Vieja, no le hagas caso, hijo. ¿Qué tal dispararte? Vamos a decir que la Gracie está embarazada, por favor. No hay que ver. Mi Gracie está en la playa con Shirley, pero... ¿Pero qué a quién se le ocurre inventar semejante mentira? Además, si mi hija está embarazada, no se va a ir pues a la playa con mi cuelazo. Por supuesto, estaría aquí, en su casa. Por supuesto que sí, ¿no? Como hubiera dicho. Es imposible. Usa bikini, ¿no? Usa bikini, ¿no? Usa bikini, ¿no? ¿Qué pasó, Grace? ¿Por qué regresaron? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué están todos reunidos? Porque reina Pachas no puede dejar de ser una cizañosa. ¿Qué te dijo? Algo que es absurdo, algo que... que es imposible. Está llamando Shirley. ¿Se quedó en la playa? No, regresó con nosotros. Bueno, ¿no me vas a decir qué pasó? Un momento. ¿Aló? Lo siento, hermanita. Mi mamá escuchó cuando Rasek dijo que estabas embarazada. ¿Qué te dijo, Grace? Hija, ¿por qué regresaron? Señora Charo, quisiéramos hablar a su lado. Disculpa, Nicolás. Estoy hablando con mi hija. Contésame, Grace. Hija. Dame la cara. Por favor. Pichón. La reina Pachas ha estado diciendo... que estás embarazada. ¿Es cierto eso? Mamá, perdóname. Pero no se preocupe, señora Charo, porque yo voy a asumir toda mi respuesta. ¿Tú qué dijiste? Voy a medir esos idiotas. Les meto un floro y todo sigue igual, ¿no? No, joder, si estoy parado frente a... ¡Cállate, cállate! Tú eres amigo, Nicolás. ¿Por qué tendría que cambiar eso? ¡De gracia! ¡Juel, por favor! ¡Aquí me suelte! ¡Juelito! ¡Juelito! ¡Por favor! ¡No me voy a hacer pelea, Juelito! ¡Juelito! 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 Don Bruno, ya deja de atormentar a su familia fingiendo que es un vegetal. Y déjeme decirle que lo hace muy bien, ¿ah? ¡Muy bien! A tal punto de soportar mi tortura psicológica. Pero su familia necesita de todos sus miembros. ¡Deje de usar esta silla ya! ¡Sus nietos y sus hijas lo adoran! ¡Basta ya de una buena vez! El pulso todavía. ¡Oh! ¿Bruno? ¿Bruno? ¡Bruno! Por si acaso que nadie entre en el baño de visitas El almuerzo no ha caído un poco mal ¿Están seguras de que Peter se lava bien las manoplas antes de cocinar? ¿Qué pasa? ¿Hasta cae hoy el olor? Don Bruno está vivo Pero que alguien llame a una ambulancia Ya, yo le llamo, yo le llamo al toque Pero por si acaso tienen billetes, ¿no? Ya, yo no habéis mantenido Otra vez esa palabrita ¡Suéltame, quedo reviento! ¡Suéltame! ¡Basta, Joel! ¡Hero bien! ¡He dicho, basta! Quiero hablar con Nicolás Y con Grace A solas ¿Qué esperan? ¡Basta, Whereas, wiped! ¡Basta, ahora, capaz! ¡Basta, Poeta! ¡Basta, Raúl! ¿Qué esperan, intra! ¡Basta, Raúl! ¡Basta, Raúl! ¡Basta, Raúl! Tú, chiquita. Dígame, madrina. ¿Qué? No soy tu madrina. ¿Las cosas ya explotaron abajo? ¿La Grace le dijo la verdad? ¿Y qué cara puso la charba? Ay, no me digas, no me digas. Todos los fingidazos se le fue en un segundo, ¿no? Ahora pues, que le queden ganas de burlarse de mí. Falta muy poco para que toda esa maldad le explote en la cara. Madrina. ¿Y qué hacemos, ah? Ideas. ¿Qué dices? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Ah? ¿Dónde está nuestro espíritu de lucha? ¿Dónde está nuestro espíritu de lucha? Pero la traición de Ricolás no sé quedar así. Y ahora que se entere mi viejo estoy seguro que no nos quedaremos ¡SIN NUESTRA VENGANZA! ¡Vamos, familia! Tiene sus ideas. ¡Vamos! ¡Casamos! ¿Nos torturamos? ¿Ah? ¿Nos ejecutamos? ¡Familia, somos uno solo! ¡Ahora vamos a darle!